Échale rumbero que no me he muerto Te juro que acordarás tú de mí Te demuestro yo no me equivoqué Al pensar que por el mundo bajarías Como un ave sin rumbo o al barco sin timón Yo, 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 yo te aseguré Volverías donde mí Te confieso que siempre te esperé Recordando tantas locas fantasías Que en la infancia inocente nuestra vida llenó Ahora te pido no te me vuelvas ahí Te viviré, malanga linda, yo viviré Viviré para hacerte feliz Mamita rica, no te me vayas de aquí Ay, no te vayas Que será de mí si despertará y no te encontrará Ay, no te vayas Llévate la puerca, la bicicleta, la camella y la toalla Ay, no te vayas Oye, oye, que rica es la rumba Te cuento, mamá Ay, no te vayas Háblale, dale, dale Ese es Pedro López De Guadalica Contigo, mamita linda, no te vayas Ay, no te vayas Mira que yo soy llanante, aunque a mucha gente más le vayas Ay, no te vayas Mira, llévate la puerca, la bicicleta, la tumba y la toalla Ay, no te vayas Oye, oye, que rica Mami, si tú me quieres con que te callas Ay, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Ay, no te vayas Ay, mira que la rumba, la rumba buena Yo la traje pa' ti Ay, no te vayas Ella, 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 ella Échale a la rumba, negrona Ay, no te vayas Baila, mami, que pa' ti Ay, no te vayas Gracias por ver el video.